Juecas para el Corazón Amor, la primera amistad, cariño, sí, sí, como nunca ¿Quién dijo que no existe, cariño, si me deslumbra? ¿Quién dijo que no existe, cariño, si me deslumbra? Si fue aquella sonrisa, cariño, sí, sí, como nunca ¿Quién dijo que no existe, cariño, si me deslumbra? Amor, la primera amistad, cariño, sí, sí, como nunca ¿Quién dijo que no existe, cariño, la primavera? Desde que me miraste, cariño, me siento en ella ¿Quién dijo que no existe, cariño, la primavera? Me siento en ella y sí, cariño, vuelve a mi vida La sensación más bella, cariño, antes perdida No sueltas de mi mano, cariño, pues ya te extraño ¡Hey!